La lluvia no para de mojarnos Y tu cara solo está pidiendo más Como alma no nos costa entrelazarnos Pero pudo que todo esto sea real Lo que duvide es que en verdad nos gustamos Pero de verdad nos podemos amar Si yo no sé ni lo que estoy buscando No pensás que encontraste lo que buscas Siempre que la luna está mirando Voy a desaparecer en mi celular Ya no entiendo lo que a mí me está pasando Quiero otra pero moro si me entero que con otro estás Y tantas noches sin decisión no sé a quién llamar Ya no sé si esto me llena o me va a matar Tampoco sé si es largo o algo emocional Me voy a consumir antes de consumar Ya no pienso en el fin pero sé que hay final Me quiero sentir fin, me quiero escapar Pero no sé de qué, ya no me preguntes No puedo estar así Algo debo cambiar Algo debo cambiar Algo debo cambiar Algo debo cambiar After parties, pilas de concierto Otra vez soñé con vacaciones en tu cuerpo Otro día más que paso soñando despierto Que estoy equivocado y que nada está cierto Porque se me hace tan difícil amarte No sé qué voy a hacer ¿Qué va a ser? ¿Quiere decirte que te quedes o decirte que te vayas? ¿Quiere decir que me acompañes a un horizonte? Hay una guerra dentro de mí Estoy en un laberinto del que no pudo salir La lluvia no dura de mojar, no Y ya no es quien la para, girl Para siempre va a llorar Si pasas la tormenta puede ser que yo te vuelva a ver Si la lluvia queda en gris y para siempre te recordaré La lluvia no para de mojar, no Y tu cara ya me está pidiendo más Como alma no nos conduce entrelazarnos Pero dudo que todo esto sea real Lo que dudo es que en verdad nos gustamos Pero de verdad nos podremos amar Si yo no sé ni lo que estoy buscando Digo, pensa que encontrarte lo que buscas Oh yeah Guardo tus recuerdos en mi cuarto Voy a guardarlos hasta matarlos Oh yeah Ya me estoy matando de hace rato Y solo quiero alejarte del caos Oh yeah Estoy esquivando los disparos Disparando por mis hermanos Hay cosas más importantes por las que preocuparnos No tengo tiempo para pensarnos La lluvia no para de mojarnos Pero que lindo es estar adentro tuyo Como alma no nos conduce entrelazarnos Y que pena que ahora nos mate el orgullo Lo que dudo es que en verdad nos gustamos Pero de verdad nos podremos amar Si yo no sé ni lo que estoy buscando Y vos pensás que encontraste lo que buscas